Voy a cantar un corrido, grábenselo en la memoria La dinastia de Los Ángeles, trágica ha sido su historia El cielo se los llevó, ya se cubrieron de gloria El 27 de marzo, 2004 sucedió, murió el conflicto Arán Sánchez La vida se le acortó, 19 primaveras Y en primavera partió Esquina pa' Sinaloa, como a las seis de la tarde El cielo se oscureció, otro dolor pa' su madre A Sinaloa fue a morir, igualito que su padre Pura sangre sinaloense, en sus venas lo llevaba Hijo de tigrecito, que no le perdió pisada Lástima que se murieran, cuando la fama alcanzaban Ay, qué pobre de su madre, qué gran dolor se llevó Perdió su único polluelo, que con Anel los cuidó Ahora sí que desde el cielo, le van a cantar los dos Ya con esta me despido, narrando lo que pasó Por la muerte del compita, hasta el cielo le lloró En Los Ángeles nacido, y un ángel se lo llevó ¡Oh!